Vale, lo crea o no necesario me comprometí a realizar esta sección con cada nuevo banner que apareciese, pienso que es totalmente innecesario, pienso que no hace ningún tipo de falta, pero de igual manera os voy a traer un vídeo con el tirar o no sobre el nuevo banner, sobre el banner de Tamaki, con sus pros, con sus contras, con las consideraciones que tienes que tener si quieres tirar a banner o si no quieres tirar a banner, como siempre al final la última decisión es vuestra, si es tu personaje favorito, tirale, etc, etc, etc. Pero yo en todos los vídeos de aquí hasta que llegue el aniversario me voy a comprometer trayéndoos un vídeo diciendo no tires, no tires, no tires porque llega el aniversario y en el aniversario van a estar estas cartas y muchísimas otras más y sobre todo las cartas nuevas del aniversario, que es algo que a todo el mundo le interesa. Así que sin más, vamos a revisar un poco, insisto, los pros, los contras, porque los hay, porque los hay, pero vamos a hablar un poquito también de la problemática que tiene este juego con el tema de los banners y el tema de los pitis, ¿vale? Este juego tiene un serio problema. Y es que para garantizarte un personaje en un banner que dura dos semanas, tienes que tirar 15.000 gemas, es decir, o eres pay to win o es totalmente imposible. Y al ritmo al que vamos, sí que es cierto que yo me he gastado muchísimas gemas en los últimos días y tal y no sé qué, realmente no sé cuántas me he llegado a gastar. Ahora, pongamos que tenía unas 2.500 o algo por el estilo, pongamos que he tirado entre el banner de David, igual más, pongamos que he tirado entre el banner de David y este, aproximadamente unas 3.000, 3.500 gemas. Sumadas a las que tengo, 4.100 o algo por el estilo. Me faltan otras 11.000, otras 11.000 para garantizarme un personaje. Y eso es un serio problema. Eso es un serio problema porque este juego tiene un pitis demasiado alto, pabronas gemas demasiado bajas y aparte, sobre todo, a lo que mayor problema le veo es el pitis que no se acumula. Porque si el pitis se acumulase, te diría, ok, vale, está bien. Pero el problema que tiene este juego es que cada vez que se va un banner, todo lo que hayas tirado en ese banner, es decir, los puntos que hayas gastado en el banner, que no han servido para absolutamente nada porque no te ha salido el personaje, me ha craseado. Es que llevo un rato sin mover el juego y a lo mejor ha explotado. Bueno, vamos a reiniciar el juego mientras tanto, ¿vale? El problema que tiene este juego es que... Bueno, ya lo cierro yo. Ostras, no está yendo muy bien, ¿eh? Digamos que no está yendo muy bien. Vamos, ¿tú puedes? Vale, cerramos juego. Aprete interfaz, ¿tú puedes? Vamos. Bueno, igual no puede. Bueno, lo que os estaba comentando. Mientras tanto, pues bueno, os voy diciendo cositas y luego hablamos sobre si tirar o no el banner. Este juego tiene una gran problemática que la abordaré en otro vídeo y yo creo que es realmente interesante hablar con la comunidad y exponer este problema. Y es que cuando se acaba un banner, tus tiradas a ese banner se convierten en skip tickets. Skip tickets que si me dijeses, bueno, es que son útiles, ¿no? Es como a lo mejor si en el Grand Cross has tirado en vez de las 900 tiradas, has tirado 600 y pico y esas 600 y pico se convierten en 600 potis de estamina, que sería una locura. Pero es que aquí es distinto. Aquí es distinto. Se convierten en skip tickets que no sirven para nada. Para absolutamente nada. De nuevo, bueno, perdón, como si los 600 tiradas del Grand Cross se convirtiesen en skip tickets también. Vale, tiene sentido porque cuando en el Grand Cross usas los skip tickets, te quedas sin skip tickets. Pero no sé si os habéis fijado. Cada vez que gastas skip tickets en este juego, te dan más skip tickets. Yo cada vez tengo más. Y es algo como que no tiene mucho sentido, ¿verdad? No tiene mucho sentido el hecho de que funcione de esta manera, ¿no? Entonces, a no ser que cambien el piti, tirar a cualquier banner, a no ser que vayas a tirar las 15.000 gemas, por si acaso no te sale, por si acaso eres un desgraciado, que te puede salir en el primer multi. Y ya sabemos cómo funcionan estas cosas. Es literalmente tirar las gemas a la basura. Entonces, yo creo que esto se tiene que hablar. Yo creo que esta problemática es importante. El piti es muy alto. Yo no pido que lo bajen. Yo pido que lo mantengan. Que si yo tiro a este banner 15 multis, que te piden 30 para un personaje, que para sacarme el siguiente URF de Ature, solo me queden 15. Yo pediría eso. Que en el banner de aniversario reseten el piti, me parece correcto. Porque al final, si llegas al banner de aniversario con un piti de 30 multis, perdón, de 30 multis, de 29 multis, y solo tienes que tirar uno para que te salga, pues oye, estaría un poco broken. Pero banners normales, tío, con un ritmo de banners que me parece brutal, ¿eh? Un banner cada dos semanas, un nuevo personaje cada dos semanas. Uno no, dos mínimo. Porque ya sabéis que sale el personaje UR y el SR. Me parece de locos. Como creador de contenido y como persona que quiere disfrutar del juego y ver cositas nuevas constantemente, me parece de locos. Pero una cosa no quita a la otra. El piti es criminal. Literalmente criminal. En fin, vamos al lío. Vamos a hablar un poquito sobre este banner. Obviamente vamos a comentar cuáles son las unidades Featured, que serían el nuevo Kirishima y el nuevo Tamaki, el nuevo Saniter. Y vamos a hablar en particular del nuevo Tamaki. ¿Por qué? Porque Kirishimas yo creo que hay muchos bastante mejores. De hecho, pienso seriamente que el de la USJ, el Kirishima amarillo de la USJ, es una auténtica barbaridad de personaje. ¿El nuevo Kirishima está bien? Sí. Tío, por favor, puedes portarte bien. ¿El nuevo Kirishima está bien? Sí. Pero es que hay bastantes Kirishimas en el juego y personalmente, insisto, creo que el de la USJ me parece incluso mejor. Aquí tenemos el Amachiki, un personaje de 0,7% de drop. Que, vale, podríamos decir que está, que no, que es que el drop es bajo. Hay que reconocerlo, mucha gente está dejando el juego porque el drop es bajo, es lo que hay. Y encima, nada te garantiza que cuando vayas a sacar un UR, ese UR no sea el que acaba de... Bueno, la memoria, que también es otro pequeño problema. Y luego tendríamos un 3% del Kirishima y luego todo lo demás, todo, 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 todo lo demás, ya está dentro del juego, ¿no? Es decir, todos los personajes que han salido hasta el momento, están dentro de este banner. Excepto los de World Heroes Mission, que ya sabéis cómo funciona este. Entonces este juego no premia nada, que supongo que tampoco tendría por qué hacerlo, ¿no? No premia nada el hacer las tiraditas timidillas. El plan de, voy a tirarle un poquito a este banner, porque es que un poquito no sirve de nada. No sirve de nada, porque necesitas 15.000 gemas. 15.000. En la cuenta de World Heroes Mission llevo sin tirar desde que salió, desde que salió World Heroes Mission prácticamente, 2-3 días después de que salió World Heroes Mission. Y tengo menos de 10.000 gemas. No tengo ni un tercio de pity. Y he gastado, obviamente, pues, todo lo que viene a ser todo el farmeo de la historia y todo lo que viene a ser todo el farmeo de las cosas que he farmeado que no me he gastado. Habría que ver y contar realmente lo que empiezo a ganar a partir de ahora, como estoy haciendo con esta cuenta. Que al final en esta cuenta ya consumí todo lo que es la historia, que ya sabéis que por lo más general en todos los juegos es lo que es un... gemas gratis, gemas totalmente gratis. Pero ya se acabó eso. Ahora tengo que vivir de eventos, de nuevos tal, y de ir subiendo personajes que ya sabéis que hay distintas formas de subirlos... de conseguir gemas. Que aún no lo he explicado en ningún vídeo, pero hay cosas que hay mucha gente que pasa por alto totalmente. Pero bueno, en fin. Que eso no es lo que veníamos a hablar. Con lo cual... ¿Deberías tirar a Tamaki? ¿Tienes un equipo amarillo de la hostia? Entonces sí. Así de claro. Pero es que no te lo vas a garantizar. Entonces no. Porque... Vale, tengo un equipo amarillo increíble. Tengo a Izawa. Tengo a Mirio. Tengo el All Might Free to Play. Yo que sé, cualquier cosa. Más cartas amarillas. No me acuerdo de más cartas amarillas. Tengo un equipo amarillo de la hostia. Por ejemplo, vamos a la data base, va. Un equipo amarillo increíble. Tenemos al... Tenemos a la Izawa. Vale. Aquí no lo estáis viendo, perdón. Tenemos a la Izawa. Uno bueno. Tenemos al Tokoyami. Vale, perfecto. Tenemos al Tokoyami. Uno bueno. Tenemos a Mirio. Tres buenos. Oye, pues igual tirar a Mayiki, que ya habéis visto su análisis y no habéis visto, y de echarle un ojo, te renta que flipas. Porque tienes un equipo amarillo god. Pero god, ¿eh? O sea, no es ningún tipo de broma. God. Con lo cual, pues te puede rentar tirar. Pero, aquí viene la contraparte. ¿Tienes 15.000 gemas? ¿Las tienes? Porque yo no. Entonces, lo más probable es que tires a este banner, yo que sé, tus ahorros. 3.000, 4.000, 5.000 gemas, y te vayas con cero, y cuando se acabe el banner, lo que te vayan a dar sea 50 skip tickets. Que no sirven para absolutamente nada. Porque si sirviesen para algo, aún te lo compro. Pero es que no sirven para absolutamente nada. Solución. O darme los skip tickets cuando te pasas stage y te quedas sin skip tickets. Con lo cual, los skip tickets que te dan cuando termina un banner es una gloria. Pero, obviamente, no querríamos que pasase eso, la verdad. Por cierto, a alguien más le parece que este Endeavor está como así, puesto en forma sugerente. Vale. Muy sexual, todo. No tiréis. No tiréis. Ah, no, que no lo está diciendo otra vez. Este Endeavor. No tiréis. No tiréis el banner, porque es que os vais a estampar. Y da igual. Ahorrad lo máximo para el aniversario. Que ni siquiera te puedo garantizar que de aquí al aniversario vayas a juntar para un pity entero. Y que, por favor, la compañía que lleva este juego, AKJ Bandai, ratas por naturaleza. Porque es así. Ratas por naturaleza en todo este tipo de juegos. Que se enrollen un poco más, tío, y que hagan algo. Que mantengan el pity entre banners. Que si yo tiré cuatro multis a Davi, que no parta de cero en Amagiki. Por favor, que no parta de cero. Ya bastante, que nada te garantice que vayas a sacar un UR. Que puedas tener diez multis seguidos sin ningún UR. Y diez, y quince, y todos los que tú quieras. No sé, no sé, no sé qué pensar, gente. Este juego tiene cosas muy buenas y me encanta. Pero obviamente hay que ver de las cosas malas y las tiene. Y las tiene. Así que esperemos que hagan cosas pronto. Nada más, yo me voy despidiendo por aquí. Espero que os haya gustado el videito y espero que os haya servido. El resumen de aquí al aniversario, así de claro os lo digo. El resumen de aquí al aniversario va a ser siempre este. No tires. No tires porque, cada vez va a estar más cerca, en 48 días es el aniversario. Ya está. Y en la carta de aniversario lo vas a querer. Y Tamaki va a estar en el banner de la carta del aniversario. Y es posible que tirando al banner de aniversario te salga Tamaki. Porque es posible. Que al final todos los personajes tienen el mismo raid de mierda. Pero bueno, un poco más. En fin, que me calle un mes. Muchas gracias por ver este vídeo. Hoy vais a tener videitos interesantes. Entre ellos, el nuevo del tercero de Gachapón. Si me da tiempo de editarlo. Que hay cosas bastante guachismas. Cosas bastante interesantes del mundo Gacha. Así que nada más. Espero que os haya gustado mucho el vídeo. Nos vemos en el próximo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!